¡Aplausos! Aunque yo te haya dado de todo, no te molestas, te adoré, te perdí ya ni mojo. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagar, ojalá que te vayas bonito. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de gran vida. No volveré, no pararé, hasta ver que el brillante ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo valeré. A la feria de San Marcos, de Benito Huascalien, van llegando los valientes con su gallo sopetón, y lo traen bajo del brazo, una partida para mudarse hasta la vida por la fe de un edu color. linda la pelea de gallo, con su público bravero, con sus chorros de dinero y esos gritos del gritón. ¡Line! 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 Me llaman, soy señores de Michoacán Que cuando el orado ya se va Que cuando el orado ya se va Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápeme con su reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápeme con su reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba... Tápeme con su reboso que ya me muero de frío La que vive junto al río, tápeme con tu reboso que ya me muero de frío Ay, 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 para Que pusimos muchos ritmitos, tesoros, para que todo mundo sienta latir su corazón Lo que pasa es que de repente no siento mis coros porque preparamos este popurril así muy rápido Pero esto ha sido con muchísimo cariño para todos ustedes Muchísimas gracias, gracias tesoro, gracias Vengo después del corte, vengo después del corte Hasta el mercado